Y te me vas, pero ya, chiquitita Andas diciendo que te vas y que te vas No me amenaces con mentiras, nada más Si quieres irte a tus maletas y a volar No te detengas Me tienes harto con tus cambios de opinión Ya me llenaste, mi paciencia se acabó No digas más, solo te pido un gran favor No te arrepientas Pero que conste que te amé Que quede claro, me entregué Sin condiciones te di mi vida, que mala eres Pero que conste que te amé Que quede claro, te adoré Y hoy me reanimas con tu partida, mala mujer Me tienes harto con tus cambios de opinión Ya me llenaste, mi paciencia se acabó No digas más, solo te pido un gran favor No te arrepientas No te arrepientas A buena hora, te decidiste A buena hora, te decidiste Llévate todo lo que me diste Mala mujer No te arrepientas No te arrepientas